La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso, no te lo estoy. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. La policía ha dicho que tenga que irnos, así que vamos a dejarlo de que lo pienso. ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Se va a dejarlo de que lo pienso! ¡Sí! ¡Ajé! ¡Te lo va trayendo ya mi arma! ¡Ajé! 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 ah adelante estamos mirando la calle delante delante y el de segunda ayuda A la izquierda la antagelita. A la izquierda la antagelita. A la izquierda la antagelita. Sale genial. Duro con el valiente. Bueno, bueno, así me gusta, compadre. Duro con el valiente. Porro en chelé. Porro en chelé de verdad. A la derecha. A la derecha. A la izquierda la antagelita. A la derecha la antagelita. A la derecha la antagelita. acion. Dire tradicional avanti para arriba. A la vento. Para arriba. A la derecha la antagelita. Con su. un poquito bueno, ¡pararse! bien trabajado bueno, ¡pues no! Toma Muy buena, Menorado, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Innaugurándote. Innaugurando como siempre ¡vincia! ¡vincia el paro no me lo vayas a esa! ¡Vamos con otra cosa! ¡Viva! ¡Viene bien que ese es lo normal! ¿Todo por Guadalajara? Dime. También el viernes hay algunas cosas que son distintas de estudio, ¿no? El viernes hay cosas que ven. El viernes hay cosas que ven. En el porvenir. El otro terzábado tenemos trenes, ¿no? Va por ella. Aquí. Aquí. ¡Todo por Guadalajara! ¡Todo por Guadalajara! ¡Todo por Guadalajara! ¡Vuelte para arriba a los tíos! ¡Auto! ¡Vamos! ¡Vamos! Van tres pasos. Francisco, el divino que lo hago con la policía. Muy despacio, ¿eh? En la calle de la Marmura. Muy despacio. ¡Venga de frente! No, no. Al otro saco. La del señor. Tres pasos por la policía. Y los otros por la mía. Un abrazo a la gozadilla de Tres Pasos. ¿Quién va dando un poco? La hermandad de mi barrio tiene Tres Pasos. ¿La hermandad de mi barrio tiene Tres Pasos? Cu nestalarian. ¡ gaan! ¡La derecha-la! ¡La derecha-la! ¡La derecha-la! ¡La derecha-la! ¡Cuzzo! La izquierda, la derecha, la izquierda y la derecha. ¡No avanza! 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 ¡Aguántame un poquito aquí, Angelito! ¡Aguantarse un poquito! La derecha atrás. ¡Va, aguantame adelante ya! ¡Va, la derecha atrás! ¡No avanza! ¡No avanza! ¡No avanza! ¡Aje, no te muero! ¡Aje! ¡Aje, no avanza! ¡No avanza! ¡No avanza! ¡Va, la derecha! ¡Ağu, la,小時! ¡Va, la derecha! Ahí vale, ahí vale, ahí vale. Bien, Juan. La derecha al alto un poco, un poco nada más. Bueno, Alfonso, bueno. La derecha atrás un poco. ¡Duro con el valiente! ¡Vámonos, mi gente buena! ¡Soy artista! ¡Bien! 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 1 para el 6 Vámonos, corazón, otra vez con él ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuerte para arriba siempre! Fuerte para arriba, pero en el suelo ¡Vámonos a verlos todos! ¡Valientes! ¡Fuerte! ¡Vámonos! ¡Tienes hablando un poco! ¡Hay que aguantar con tu izquierda! ¡Aguantamos aquí! ¡Trabajando! ¡Trabajamos lo que sea! este es el som, este es el som la izquierda lo tocamos aje aje, aje la izquierda alante bueno la izquierda tampoco si mi gente te acuerda de verdad eh cuando ha rido siempre con él ole no, pero con él eh dando siempre a ustedes y mi hermano, vamos y así nada más la derecha del alto un poco derecha del alto un poquito más bueno, bueno la llamada siempre corta eh son más bonitos aje un poquito con nosotros aje un poco un poquito más un poquito más bueno un poquito más aje un poquito más de izquierda delante bueno bueno seguimos, seguimos, seguimos hay que seguir así eh a donde te pones eh a que a ver vázala tu un poco a que éxalante pues no así 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 nada más manito con él a que a a a a atento a lo que se manda atento a lo que se manda así, haciendo carrueno seguimos poco más seguimos la derecha al alto un poco eso es seguimos andando con él bueno, poco a poco usted está llevando la derecha al alto poco a poco la derecha al alto siempre llamándose a traer siempre el bombo, el sol no perdona la cabeza mira, mira se ha dicho, vámonos vacilándole al tambor eso es, vacilando usted señor con el valiente la gente buena ¡combo! Conso терía tu mente ranadero con su hijo ¡Oído, oído! ¡Eh, seguí muy mal! ¡El hongo, el hongo de la cabeza! ¡Oído, eh! ¡Aguantarse a la antarquilla! ¡Va a la izquierda atrás! ¡Va a la izquierda atrás! ¡Vamos! 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 ¡La derecha al alto un poco! ¡La derecha al alto, Alfonso! ¡Vamos a la derecha adelante! ¡Vamos a la derecha adelante! ¡Bueno, para el 6! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! Ya no Vámonos mi alma Dime corazón Vámonos mi alma 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!